Entre los que ya no están tenemos al famoso club Zacatepec. El equipo fue fundado en 1948 y ha tenido varios nombres a lo largo de su historia, incluyendo club deportivo Zacatepec, club atlético Zacatepec y club atlético Zacatepec 1948. En términos de logros, el club Zacatepec ha tenido varios momentos destacados en su historia. Uno de los más notables ocurrió en la temporada 1954 a 1955, cuando el equipo ganó el campeonato de la Primera División de México. El equipo también ha sido subcampeón de la Copa México en tres ocasiones, 1959, 1960 y 1974. Algunos jugadores importantes que han pasado por el club Zacatepec a lo largo de los años incluyen a Ignacio Trelles, quien es considerado uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano y jugó como defensa para el equipo en la década de 1950. Otros jugadores notables incluyen a José, Jamaicón, Villegas, quien jugó como delantero para el equipo en la década de 1950 y anotó más de 100 goles durante su carrera, y Luis Hernández, quien es uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mexicano y comenzó su carrera en el club Zacatepec en 1990. En cuanto a hazañas históricas del club Zacatepec, una de las más destacadas ocurrió en la temporada 1952-1953, cuando el equipo llegó a la final de la Liga Mayor de México, ahora conocida como la Liga MX, pero perdió ante el Club América en la final. También en esa década, en 1957, el equipo ganó el Torneo Internacional de la Ciudad de México, que fue uno de los primeros torneos internacionales organizados en México. El club Zacatepec ha ganado un total de dos campeonatos en la Primera División de México. El primer campeonato fue en la temporada 1954-1955 y el segundo en la temporada 1957-1958. Además de estos títulos, el equipo ha sido subcampeón en dos ocasiones, en la temporada 1952-1953 y en la temporada 1955-1956. En cuanto a la Copa México, el club Zacatepec ha llegado a la final en tres ocasiones, pero no ha ganado el título, en 1959, 1960 y 1974. Durante su época en la Primera División de México, el club Zacatepec mantuvo una importante rivalidad con el club Atlante, otro equipo de fútbol que ha tenido una larga y exitosa trayectoria en el fútbol mexicano. Ambos equipos se enfrentaron en varios partidos importantes a lo largo de los años, tanto en la Liga como en la Copa México, lo que generó una gran rivalidad entre ellos. Esta rivalidad se debió en gran parte a la cercanía geográfica de ambos equipos, ya que Zacatepec se encuentra en el estado de Morelos y Atlante en la Ciudad de México, lo que generó una especie de enfrentamiento regional. En la temporada 81-82 fue el último año de los cañeros en Primera División, en un dramático juego ante el Necaxa los de Morelos perdieron la categoría para ya nunca regresar, Milito en la Segunda División y luego con la creación de la llamada Primera hubo varias franquicias tratando de tener arraigo en la plaza pero los malos manejos de los directivos han tenido al equipo entre la Liga de Ascenso y la Segunda División Premier, y que a pesar de que en la pasada década su estadio fue remodelado y sin duda puede ser la envidia de cualquier equipo de Primera División, hoy el equipo se encuentra hundido en las divisiones inferiores del fútbol mexicano.